Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y acabo de grabarles un video mostrándoles cómo hice este maquillaje que es un maquillaje que tiene tonos marroncitos, dorados y verdes que está súper genial para utilizarlo ahora en otoño que ya pues hace friecito y todo se vuelve así más sobrio y para este look lo único que utilicé, aunque no lo crean es esta paleta de acá, la Blood Sugar, que sí, tiene colores o la gran mayoría de los colores son rojizos, fucsias, así todos llamativos pero solo utilicé la parte de arriba y salió este look súper bonito que a mí me encanta espero que a ustedes también les guste mucho y si es así no olviden de suscribirse a mi canal, denme un like y síganme en mis redes sociales que tengo Instagram, tengo Facebook y el link se lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción les mando un besito hoy vamos a comenzar preparando primero nuestra piel y voy a estar utilizando este primer que es de BH Cosmetics y es de su línea Estudio Pro lo voy a aplicar en todo el rostro pero mayormente acá donde es que tengo los puntos más abiertos y donde mi rostro bota más oleosidad entonces quiero que el maquillaje me dure por más tiempo así que lo aplico en más cantidad digamos acá pero siempre esparciendo bien porque si no va a quedar como que una textura medio extraña luego me voy a estar aplicando esta base de L'Oreal que es la Inferible Pro Matte que no es completamente mate, es semi mate pero es súper buena la textura porque generalmente si te aplicas bases extremadamente mates o sea la piel se ve como acartonada entonces tiene que verse un poquito hidratada entonces a mi me gusta esta de acá que es semi mate lo voy a difuminar con esta Beauty Blender bueno es la esponjita de Real Techniques y la voy a esparcir bien así a toquecitos incluso en el párpado de mis ojos y esto va a ser como un primer para yo no estar aplicando corrector ni la base aparte entonces de una vez todo y para aclarar ahora la zona de la ojera voy a estar usando lo último que me queda de este corrector que es de Maybelline que es el Eyes Rewind si es que se dice así no lo sé pero vamos a sacarle lo último que me queda y lo voy a poner en forma de triangulito este de aquí es un tono más clarito al tono de mi piel bueno en realidad son como dos tonos más claritos pero lo malo es de que cada vez que voy a comprar este corrector que me gusta mucho porque tiene muy buena cobertura y digamos te dura un montón y el precio es súper bueno y ni siquiera te marca la línea de expresión ni nada solo manejan tres tonos que el más clarito es este el medio es un tono más oscuro que mi piel y bueno el oscuro entonces el que es este el que es medio no lo puedo usar como corrector porque es un tonito más oscuro entonces este de acá es el que yo uso para corregir mis ojeras y dar un poquito de luminosidad al maquillaje luego lo que vamos a hacer es sellar el maquillaje y yo como siempre acá tengo mis polvos sueltos ya preparados pueden usar cualquier polvo que tengan polvo compacto, polvo translúcido estos son polvos translúcidos pero el empaque de este polvo es súper incómodo y siempre se me sale volando para todas partes entonces siempre lo tengo separadito voy a poner aquí un poquito digamos para que selle el corrector y termine de aclararlo más no voy a esperar tanto tiempo porque no quiero que se haga como un baking lo único que voy a hacer es retirarlo y aprovechar todo el exceso para sellar todo mi rostro incluso los párpados luego que ya sellé toda mi base voy a tomar de esta paleta de contornos que yo tengo este de acá que es el más clarito con una brochita así que es biselada voy a tomar un poquito y voy a comenzar a marcar todos mis contornos del rostro luego voy a aplicar este rubor de NYC que es en el tono ETHEREA y voy a darle toquecitos sacudo el exceso y lo voy a aplicar a toquecitos arriba de mi contorno y como iluminador voy a estar usando este iluminador líquido de NYC que no lo uso hace tiempo pero me encantó porque tenía un brillo uy falta moverlo pero como es líquido y no lo uso pues lo voy a sacudir bien porque seguramente se han separado los componentes me gustaba mucho porque le da un brillo súper súper natural al maquillaje solo necesito una gotita y voy a poner un poquito acá me da un brillo súper natural no se ve exagerado ni nada por el estilo súper lindo de verdad ahora sí vamos a comenzar con los ojos y solo voy a estar utilizando la Melo Sugar de Jeffree Star y voy a comenzar utilizando este colorcito de acá que es un es como un beige pero con tonalidad un poquito rosadita pero marroncita al mismo tiempo y esto lo voy a poner arribita de la cuenca que es donde se hunde pero sin llegar al huesito de la ceja luego voy a tomar este otro color que es así como un beige un poquito más oscurito que se llama Cake Mix y eso lo voy a aplicar un poquito más abajo del color que apliqué es un poquito más oscurito pero básicamente en la misma tonalidad luego voy a tomar este color OUCH que es como un color marroncito clarito pero definitivamente es más oscuro que los dos primeros colores que hemos utilizado y ese color sí lo voy a poner en la cuenca y lo voy a subir solo un poquito más luego voy a tomar esta sombrita que es blanquita y lo voy a poner en el huesito de mi ceja y luego con la misma brochita que apliqué los dos primeros colores voy a difuminar los bordes para que no se vea como que muy marcado el color blanquito como el color oscuro que tenemos acá luego vamos a tomar este color intravenosa que es un marrón medio rojizo y con una brocha así media en puntiaguda pero pomposita vamos a tomar el color sacudimos el exceso para que no nos caiga en el rostro y así a toquecitos vamos a ir marcando la cuenca y el borde final del ojo luego que ya difuminé todas las sombritas oscuras y mates ahora voy a tomar esta sombrita de acá que tiene bastantes brillitos y es así doradita y mi brocha está completamente seca esta sombrita pigmenta súper súper bien no necesito mojar mi brocha ni nada van a ver no necesito mojar la brocha es súper pigmentada bueno y este color lo voy a poner en toda la almendrita de mi ojo o en mi párpado móvil y ahora voy a tomar este delineador de un nick que es en el tono green warrior que es un verde súper bonito y me voy a delinear abajo y luego con una brochita que es así como una esponjita una espumita voy a difuminar toda la sombrita bueno todo el delineador negro negro no verde si tienen una sombra verde de la misma tonalidad lo pueden sellar pero yo no tengo así que por eso lo difumino y también me voy a delinear arriba y por último me voy a estar aplicando esta máscara de pestañas de Sison que desde que la usé me ha encantado te alarga un montón las pestañas para las cejas voy a estar usando este lápiz de BH Cosmetics que es en el tono brunet y por un lado tiene este cepillito y por el otro lado este lápizito que me va a ayudar a rellenar mis espacios en el y por último en los labios utilicé este labial de Unique que es en el tono summer nude y que es un hydralip o sea que te ayuda a hidratar los labios y es así como quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!